Las actuaciones en materia de atención, protección, tutela, prevención y promoción de derechos a la infancia han beneficiado a más de 42.100 menores de Castilla y León en el ejercicio de 2017 y el presupuesto destinado a ello por parte de la Junta se ha incrementado en 5,7 millones de euros respecto al año 2015. Son datos que se han puesto sobre la mesa durante la reunión del Consejo Regional de Infancia que ha presidido la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Alicia García ha insistido en la importancia de priorizar la prevención para lograr que los menores puedan seguir viviendo con sus familias. Las acciones de protección en los casos de desamparo y riesgo se llevan a cabo a través de diversas medidas contempladas en la ley como son el apoyo a la familia, la asunción de la guarda, la tutela, la adopción. Quiero destacar por ello un programa que es el programa de intervención familiar que atendió en 2017 a más de 7.560 menores evitando que tuvieran que abandonar sus hogares. Este programa ha experimentado además con el nuevo acuerdo marco 2017-2019 un crecimiento medio del 7,6% al que vamos a destinar 17,5 millones. Dentro de las actuaciones aprobadas para su desarrollo en 2018 destacan las propuestas que facilitarán que cualquier ciudadano cuente con diversos medios para dar aviso de un posible caso de maltrato a menores. Entre ellos Alicia García ha resaltado la creación de una aplicación móvil pionera en la detección y notificación de desprotección infantil. Una nueva app Infancia Castilla y León, una aplicación informática, la primera en España para smartphones, tablets, Android como Apple con diversas utilidades. Se puede acceder a la información general del sistema de protección a la infancia pero lo que es más importante, cualquier persona va a tener a su disposición pues esta aplicación que le va a permitir comunicar posibles casos o situaciones de desprotección. Este año la Junta incidirá en la formación de atención a la infancia para profesionales de servicios sociales, corporaciones locales e incluso para trabajadores del ámbito judicial. Además, la consejera ha avanzado que está próximo a concluirse un protocolo de actuación para la detección y derivación de posibles situaciones de maltrato dirigido a personal laboral de guarderías infantiles y de actividades de ocio y tiempo libre.